A mí me habló un amigo que José estaba muy malo ahí en su apartamento y yo dejé de mi trabajo, estaba como cinco minutos, yo me fui y lo levanté, lo llevamos a la emergencia, el 10 de octubre, como a las 10 y media, 10.45 de la mañana. Cuando yo llegué, él me dijo que él estaba bien, que no quería ir al hospital y le dije, no, tú estás muy mal porque yo ya lo miraba muy debilitado y ya tenía como un ojo en blanco, así como muy grave ya, por eso lo levanté y lo tuvimos que llevar a la emergencia. Pues lo que comentan es que él comenzó como un granito, como un granito aquí en la axila del brazo izquierdo, como una espinilla, pero no se sabe realmente qué ha ido. Si nomás dicen que es una espinilla, no es que no salen barritos. Imagino que cuando traía el granito, él se fue a trabajar así con el granito y ya ves que uno le da por exprimir y le tocaría algo de chirrón, una disculación de lo que se mojó de los escombros, me imagino. Era muy amable con todo, siempre traía su sonrisa. Él tenía muchas amistades aquí en Galveston, todos andamos consternados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!